¡Hola amigos y amigas de YouTube! Aquí vuestra amiga Ahreya Irán Para este vuestro canal de Loco Takeshi ¿Y qué os traigo hoy? Muy bien, si vamos a ir al stitch Significa que esto es un embossi en review Y en este caso os voy a traer Unos pop de Funko De una serie que se llaman Los Osos Amorosos Bueno, en verdad se llaman Carver Pero aquí se llamaron Osos Amorosos Y en Hispanoamérica se llamaron Osos Cariñositos Bueno, Cariñositos Y después la voz popular Se convirtió en Ositos Cariñositos En este caso traigo un Chase Tengo de esta colección solamente dos Un especial y un Chase Y para que la cámara lo vea mejor Acérquese a usted Aquí tenemos nuestro Carver Nuestro Oso Amoroso Es el número 356 De los Pop Animators Este se llama A ver cómo se llama este Future Bird Bueno, algo así, ¿vale? Decirlo que los Osos Amorosos Tienen esa peculiaridad En la barriguita Aparece lo que es un símbolo Cada uno tiene un símbolo Y con respecto a ese símbolo Tienen una función Y aquí, mira, ¿veis? Fun, she, bird El número está tapado por esta pegatina ¿Por qué no la he quitado? Ya os he dicho que a mí no me gusta Quitar los precios Pero es que además aquí Esta cosa negra Es la seguridad esa Que es una alarma Que tiene por dentro un circuito Y como lo quito Me cargo la caja Así que aquí lo dejo Me la compré en Paris Y bueno, le dejo el precio Aquí en la parte superior La media carita del personaje Aquí vemos al osito entero Y aquí todos Lo que comprenden esta serie Estos son los regulares Son seis Yo solamente, como os he dicho Tengo este que es un chase Y uno de una convención Creo que hay un par más de chase Dentro de esta colección Nosotros vamos a ver aquí Está mal JJL Es el número de referencia Que tiene que ser igual Que el que trae el muñequito Lo vamos a abrir Nosotros con el cúter ¿Por qué? Porque así nos dañamos la caja Los coleccionistas de FOC Son muy puntillitas Y la caja vale tanto O incluso más Que la figura Está hecho en China ¡Ay, qué bonito! Y aquí tenemos ¡Uy, lo que pesa! A nuestro oso amoroso Pero para que lo veamos mejor Vamos a necesitar La plataforma giratoria Antes de llamar A la plataforma giratoria Vamos a buscar el número ¿Dónde tiene el número? Aquí ¿Lo veis? Está ahí el número Con lo cual Nuestro oso amoroso Es auténtico ¡Bien! Aquí tenemos a nuestro Osito amoroso Nosotros lo llamamos Osos amorosos De verdad De verdad se llama Carver Y en Latinoamérica Como os he dicho antes Eran cariñositos Pero se les llamaban también Ositos cariñositos Se caracterizan porque En la barriguita Le aparece a cada uno de ellos Un símbolo Que va asociado Con una tarea Con una función Que tienen cada uno de ellos Este osito está Con sus manitas abiertas Como para dar luz Como para dar alegría Está muy bien Porque tienen Osiquito Lo han hecho Osiquito Los ojitos tienen pestañitas Ya sabéis que los Pops de Funko Normalmente no tienen nariz Las orejitas Es un osito Y en la parte trasera Vais a ver Que tiene Un corazoncito Un corazoncito ¿Dónde lo tiene? Aquí Tiene un corazoncito Y eran Unos muñecos Que se vendieron Del 83 al 87 Y ellos eran de felpa Se vendieron muchísimos Ositos de peluche Y para aquel entonces No eran baratos Era un juguete Bastante exclusivo Aquí en la manita También aparece Su corazón Y este Es un Chase En la naricita También tiene un corazón Es un Chase Ya sabéis Chase Diferente Característica Diferente Al regular Y este es que Brilla en la oscuridad Os he dicho Que este Chase Es que brilla en la oscuridad ¿Queréis saber Cuanto brilla en la oscuridad? Fuera luz Esto es lo que brilla El osito amoroso Chase Que brilla en la oscuridad Muy poco ¿Eh? Muy poco Me hubiera gustado Que hubiera brillado Un poquito más Aquí lo estáis viendo De frente Y esto es lo que brilla Así que Hágase la luz ¿Qué os parece? ¿Brilla mucho? ¿Brilla poco? ¿Yo tengo un pop ¿Qué brilla más? Un comentario Y un super like Que nos animáis un montón Compartid el vídeo Suscribirse a este Vuestro canal Y activad la campanita Para que se veáis En todo momento Cuando subimos vídeo Y aquí Con muchos abrazos Y mucho amor Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina